El Tribunal Supremo Popular con el coauspicio de la Unión Nacional de Juristas y la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana convocan al Séptimo Encuentro Internacional Justicia y Derecho Espacio de intercambio entre destacadas personalidades del ámbito jurídico y académico sobre temas vinculados con la actividad judicial Séptimo Encuentro Internacional Justicia y Derecho Palacio de Convenciones del 21 al 23 de mayo de 2014